Divertencias, este video es para mayores de 18 años, porque esto tiene mucho sexo. También hay una competencia para las homosexualidades y mayores de 20 o 21 años. También hay mucha violencia. ¡No me dejes detrás, que me llevo al piano! ¡Vamos, vamos! ¡Déjate de pelearse! ¡Ya, chiquillo! ¡Chiquillo, yo voy a ser hermano, porque voy a ponerse detrás del lopo ya! ¡Ya! ¡Yo voy a ser el hombre sexualito! ¡Entrevista! ¡Entrevista, señor! ¡Ya! ¡Ya, pues! ¡Dígame lo que hace! ¡Violándome a una chica! ¡Chicos! ¡Ven eso! ¡Sí va! ¡Sí va! ¡Sí va! ¡Sí va! ¡Ya! ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Le meto a su plato! ¡Le meto a su plato! ¡Pelear en niños totalmente! ¡Pelear en niños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Nos sentamos aquí así! ¡Ya, perfecto! ¡Ah, sí! ¡Listo! ¡Advertencias! ¡Pero si ya lo dijiste! ¡Ya lo dijimos! ¡A ver! ¡Dios cosas paranormales! ¡Ya entonces! ¡Uy! ¡Coloca pausa que viene pasando gente! ¡Matzimiliano! 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 ¡Hola caballeros! Ahora vamos a hablar de cosas paranormales que nos han pasado en este libro Lo que a mí principalmente es que estaba dentro de mi cuarto cuando veí, cuando forno Después ya que uno de mis juguetes se cae de mi repiso Voy y lo recojo Después se cae el otro Cuando lo terminé de dejar Se buscó el otro Y sucesivamente Se fueron poniendo todos ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no me acuerdo! Niacho De Minecraft La mentira Que tiene estilo Se elevó Se fue para abajo Al axil Pues el lector Se fue para allá Estuve a empezar Porque se le fue Porque está ¿Cómo? Porque su mamá es su mamá O no Te puedo contar un... Un su... O sea, un momento paranormal What the fuck? Shh! Man What the fuck? Cómo se enseñó que... Calle se culiao ningún Qué weas Le voy a contar lo que pasó aquí en nuestra plaza, algo paranormal. En esta plaza, ahora recién había un señor con una tabla de madera, pero él no estaba y apareció de la nada. También en la casa que tienen ahí atrás roja, que salió una uña, yo tengo muchos peluches y ya no se movieron en la noche, yo los sentí. Se fueron a la cocina, agarran cuchillos, yo sentí que venían para la pieza, pero iban para afuera y yo me levanté y estaban yendo a todas las casas. Y después de todas las puertas salían salidos. Y también después de todas esas cosas que salió... salió... ¡Calmita! 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 ¡Ya! Atención. Mi mami. Mi John. Mi cuadrita. Ay. ¡Calmita! Yo. Estaba en mi fiesto. Ya eres pronto, cuando andaba dentro de una película de palomitas de cubotas de la mano. Caritas, pacheras, pacheritas, palomitas de cubotas de la mano. Y después, la cocina se botó todo. Fui a regresar allá a la casa de un lado donde encontré el caballo. Y de pronto, fue que el caballo se levantó contra la llorona. Y yo dije, venga, venga. Y me atacaron. Fui corriendo, fui corriendo, fui corriendo con el caballo. Pero quedé. Tomé otro auto. Y después me fui, me fui, me fui, directo para allá. Y después, como siempre, me doy la vuelta y no hay salida. Y después me fui corriendo todo. Aún se arregló. Pero era el cantucal. Otra vez, había tipos de cantucal raros. Como el cantucal tipo azul, como el cantucal tipo sangre, como el cantucal... ¡Es un beso negro! ¡Pero también existe el selige! ¡Pero también existe el selige! ¡Pero también existe el selige! ¡Y se lo va a poner aquí! ¡Y se lo va a poner aquí! ¡Y se lo va a poner aquí! ¡Te voy a poner aquí! ¡Está metido! ¡Pero acá, Pacho! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo voy a ver! ¡No, yo, yo! ¡Y se lo va a poner aquí! ¡Yo voy a poner aquí! Gracias.